Los Pericos de Puebla Los Pericos de Puebla Como están las cosas ¿Usted ve demasiado lejano otro campeonato para Pericos? No ¿O cerca? No Por ejemplo Con esas ventajas Cualquier cosa puede pasar Porque la serie con Diablos Creo que nos sirve para ubicar mucho de esto Claro que sí Pericos le ganó las dos series a Leones de Yucatán Las dos series le ganó a Leones de Yucatán Que es el gran favorito en la división Para ser Es el campeón Y Pericos le ganó las dos series Al equipo de De los Leones Le gana serie a Diablos Pierde la otra Con equipos como León Divide series Con equipos como Tigres Inclusive ¿Tú ves cerca o lejos a Pericos de otro título? Habrá que ver Habrá que ver como le va a emplear No No me digas ¿Lo ves cerca o no? Va a decir Si ganan todos los juegos de Puebla Aquí no haces No pero todavía es muy pronto Es apenas la primera ronda Estamos a tres juegos De que acabe la temporada Pericos ¿Tienes cerca o lejos un campeonato? Con ese equipo ¿Lo tienes cerca o lejos? Hay que ver el cierre de Leones de Yucatán No seas miedoso Hombre Dí Ten compromiso Sí caray Con Enrique A ver Le dije que traiga Neto Te faltan A ver Cerca A ver ya Cerca o lejos Los Pericos de otro campeonato Sin miedo hombre Si no le tienes fe al equipo Díx Están cerca y ya Cerca Cerca Pero hay que ver también Diablos y Leones No son un rival fácil No bueno Es que Son los play-offs Si eres un rival fácil Es otra cosa Cerca Cerca veo el campeonato En el norte de Monclo Qué mal Hay buena razón Bueno Qué mal No le saques Es como decir Que el Barcelona Va a ganar otra liga Claro Digo no le saques Este fin de semana Venciendo a Diablo Son un equipo muy fuerte Tiene como que Seren campeones Tiene muy buen estado Cuál sería Ideal Para el señor Benavides Qué 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 Debes tener lo que hay que tener Si no lo manda a la sección Bueno, gracias don Enrique Buenos días, síganos en nuestras redes sociales